En este vídeo os voy a mostrar distintas formas de conseguir ingresos pasivos. Los ingresos pasivos, como su nombre bien indica, son ingresos que se generan con poco esfuerzo o prácticamente sin esfuerzo. Digo prácticamente porque no me gusta como tal el término de ingresos pasivos, ya que debes saber que en esta vida todo lo que merece la pena requiere un mínimo esfuerzo. Así que quien te venda la idea de que los ingresos pasivos se generan de forma automática y sin que tengas que hacer nada, esa persona te está engañando o se quiere aprovechar de ti. Dicho esto, si al igual que yo te gustaría trabajar menos y ganar más, las siguientes formas de generar ingresos pasivos que os voy a revelar os interesan. La primera forma sería invertir en bolsa. No me refiero a invertir en bolsa de la forma tradicional, sino hacerlo en un tipo de acciones en concreto, las cuales ofrezcan dividendos. Son pagos periódicos que una empresa realiza a sus accionistas. Ahora mismo me encuentro en Quantfury, la plataforma que yo utilizo para invertir. Lo interesante es que si nos vamos al buscador situado en la parte derecha de la pantalla y escribimos la palabra dividendos, nos aparecerán todas las empresas que reparten dividendos, bien sea de forma trimestral o anual. Por poner un ejemplo, voy a seleccionar la farmacéutica Pfizer. En este caso, los dividendos se reparten de forma anual, en concreto el 25 de enero. Y aquí viene lo interesante, y es que por cada acción que tengamos de esta empresa, nos dan 0,42 centavos de dólar en cuestión de dividendos. O dicho de otra forma, una rentabilidad anual del 5,80%. A simple vista puede parecer un bajo rendimiento, pero tenéis que tener en cuenta que es una rentabilidad garantizada. Es decir, que a no ser que la empresa quiebre, recibiríais vuestros ingresos sin ningún tipo de riesgo. La rentabilidad que ofrecen dependerá de cada compañía. Para que os hagáis una idea, mientras más sólida sea una compañía, más baja será la rentabilidad por dividendo. Y por contra, si buscamos una empresa no tan conocida como sería el caso de AGNC, ofrece una rentabilidad del 14,77% anual. Según he estado viendo, esta empresa se fundó en 2008. Por lo que intuyo que si ofrece tan alta rentabilidad, se debe a la volatilidad. Es decir, que posiblemente su precio tenga grandes fluctuaciones. Para que me entendáis, de poco sirve que la rentabilidad que ofrezcan sea alta, si a la larga el precio de la acción es posible que caiga. Así que mi recomendación en estos casos es invertir en empresas sólidas que paguen dividendo, como sería el caso de McDonald's o Coca-Cola. Empresas que tengan una gran trayectoria y que por lo tanto sea difícil que desaparezcan de la noche a la mañana. Por cierto, para aquellos que queráis invertir, recordad que si os registráis en QAMFury desde el enlace que tendréis tanto en la descripción como en el primer comentario fijado, al fondear vuestra cuenta con al menos 50 dólares, os regalan una acción o criptomoneda de hasta 250 dólares. La segunda forma de generar ingresos pasivos sería vender online. Y no me refiero a vender por Wallabop ni cosas por el estilo, sino montando nuestro propio e-commerce. Un e-commerce es básicamente una tienda online. Y muchos os estaréis preguntando, pero Javier, ¿una tienda requiere un esfuerzo diario? No exactamente, ya que lo que vamos a hacer se trata de una tienda de dropshipping. Seguramente muchos sepáis lo que es el dropshipping, y para los que no, es un negocio de triangulación, en el cual intervienen tres personas, el proveedor, el vendedor y el comprador. En este caso, nosotros actuaríamos como vendedores, exportando los productos del proveedor a nuestra tienda online. Excepto que en este caso, el proveedor va a ser quien se va a encargar de todos los trámites. Seguramente muchos pensaréis que crear una tienda online es algo difícil, y lo cierto es que es todo lo contrario, ya que gracias a páginas como Shopify podréis crear vuestra tienda en cuestión de minutos. Simplemente seleccionas una de las decenas de plantillas gratuitas que ofrecen y rellenas los espacios con la información de tu tienda. Es cierto que el proceso como tal de crear la tienda no es algo que lleve mucho tiempo. Lo que puede requerir algo más de esfuerzo sería exportar los productos. Aún así, tened en cuenta que una vez tengáis la tienda creada y todos los procesos automatizados, tendréis una máquina de hacer billetes totalmente automatizada. En la descripción de este vídeo tendréis un enlace a Shopify, desde el cual tendréis una prueba gratuita de 3 días, y si os interesa podéis utilizar la plataforma durante los próximos 3 meses por tan solo 1 euro al mes. La tercera forma de generar ingresos pasivos sería a través del real estate. En este caso os voy a enseñar distintas alternativas en función del capital que tenga cada persona. La primera será para aquellos que no tengáis dinero o bien no queráis invertirlo, y se conoce en inglés como rent to rent, o en español subarrendar. Y sería alquilar una propiedad para luego volvérsela a alquilar a otra persona. El primer requisito para poder realizar esta actividad es tener obviamente el consentimiento del propietario, y firmar un contrato de explotación del inmueble, en el cual el propietario de la vivienda cede el permiso a una tercera persona para subarrendar el inmueble. La clave para tener cierto margen de ganancia con este modelo de negocio sería alquilar el inmueble por un precio inferior al mercado. Una opción muy interesante sería proponerle al propietario la idea de amortizar la renta anual en un solo pago. En la mayoría de casos el propietario dirá que sí. Es cierto que a lo largo del año gana menos dinero, pero a cambio en lugar de recibir el dinero mes a mes lo recibe al momento. La segunda forma sería a través del crowdfunding inmobiliario. El crowdfunding consiste en comprar una propiedad entre muchos inversores. Para ello podemos utilizar distintas plataformas, como sería el caso de StateGuru o Urbanitae. Ahora mismo me encuentro en StateGuru. Como podéis ver, esta plataforma nos permite filtrar según nuestras preferencias, como la rentabilidad anual o bien los países en los cuales queramos invertir. Por poner un ejemplo voy a seleccionar este de aquí. En este caso la rentabilidad que conseguiremos en 12 meses es del 10%. Quiero añadir que una vez se inicia el proyecto los intereses se van pagando mes a mes, de modo que estaríamos recibiendo ingresos de forma recurrente. En este gráfico podemos ver los intereses que hemos generado a lo largo del último año. Como podéis ver, hay meses en los que he llegado a generar hasta 50 euros. Y por último, la tercera forma de generar ingresos pasivos a través del Real Estate sería comprar una propiedad de la forma tradicional. A diferencia del resto, al comprar una propiedad necesitaremos cierto capital de entrada. Como norma general, al solicitar una hipoteca, los bancos nos suelen financiar el 80%, es decir, que nos piden como entrada el 20% del valor del inmueble. Aunque como todo en esta vida, hay otros métodos de conseguir financiación. Una de ellas sería comprar una propiedad embarcada a través de los portales inmobiliarios bancarios, los cuales en algunos casos pueden ofrecer financiación del 100%, obviamente en algunos casos y cumpliendo ciertos requisitos. En el puesto número 4 tendríamos empezar un canal de YouTube. Es cierto que un canal de YouTube, sobre todo al principio, requiere de muchísimo esfuerzo y dedicación. Todos ellos son pequeñas fuentes de ingreso que a la larga nos permiten seguir ganando dinero siempre y cuando esos vídeos sigan teniendo visitas. Para que los vídeos sigan generando visitas con el paso del tiempo debemos cumplir dos requisitos. El primero de ellos sería crear un vídeo evergreen. Los vídeos evergreen son aquellos con una temática la cual con el paso del tiempo sigue siendo relevante. Y el segundo requisito sería posicionar el vídeo, es decir, que aparezcan las primeras posiciones de esa búsqueda. Lo interesante es que una vez tengamos un vídeo evergreen posicionado, nos va a estar generando dinero de por vida. Al menos en mi sector, finanzas e inversiones, uno de los términos más buscados sería cómo invertir. Este término de búsqueda tiene una cantidad promedia de visitas de 337.000. Y para que os hagáis una idea, vamos a hacer un cálculo aproximado de cuánto dinero está ganando mi buen amigo Andrés Garza. El cual, como podéis ver, se encuentra en primera posición. Si hacemos clic aquí, esta herramienta nos permite ver cuántas visitas por hora tienen sus vídeos. Hacemos clic en View Trending Videos y nos aparecerán sus vídeos tendencia. En especial, el que nos interesa sería este de aquí, que como veis le está generando 212 visitas por hora. Para que os hagáis una idea, YouTube para los vídeos de finanzas paga 6 euros por cada 1.000 visitas. En resumen, si multiplicamos 6 euros por cada 1.000 visitas por 361.000 visitas que tiene este vídeo, el resultado es que a día de hoy, con tan solo este vídeo, ha generado más de 2.000 euros. Y si multiplicamos las 212 visitas que tiene por hora por 24 horas, este vídeo tiene 5.000 visitas por día. Por 30 días nos da un resultado de 150.000 visitas mensualmente. Es decir, que solamente este vídeo le genera más de 900 euros cada mes. Y tened en cuenta que tiene decenas de vídeos posicionados. De modo que estos vídeos le deben estar generando miles de euros al mes. Y lo mejor de todo es que una vez subidos, no tiene que hacer literalmente nada. Además, otra forma de generar ingresos gracias a estos vídeos es a través del marketing de afiliados. Prácticamente todas las páginas ofrecen enlaces de afiliado. A través de los cuales, por cada persona que se registre o realice cierta acción, nosotros nos llevamos una comisión. Si os soy sincero, en la mayoría de casos, este modelo de negocio beneficia a ambas partes. Ya que los enlaces que nos proporcionan a los creadores de contenido, normalmente incluyen beneficios para vosotros. A la hora de registraros en cualquier plataforma, os sale más a cuenta hacerlo a través de un enlace de afiliado que a través del enlace de la propia página web. Así que sin duda, es una muy buena forma de generar un ingreso extra, aparte de las visitas que genere el vídeo. Y por último, pero no menos importante, la quinta forma de generar ingresos pasivos sería a través de un producto digital. Como sería un curso en línea, un ebook o un software. Todos ellos se pueden distribuir de forma totalmente digital y lo mejor de todo es que una vez creados, el trabajo está hecho. Ya que simplemente sería ponerlos a la venta a través de cualquier plataforma como Hotmart o Udemy y por cada venta que se realice recibir los ingresos de forma automática. Para aquellos que estéis empezando y queráis vender un curso en línea, Udemy es una buena opción. Ya que no solo nos permite ganar dinero a través de su plataforma, sino que además ellos mismos se encargan de publicitar el producto. De modo que una vez publicado no tendrías que hacer literalmente nada. Eso sí, Udemy se lleva el 50% de comisión. Como podéis ver, Udemy ofrece servicios de todo tipo. Como por ejemplo, este curso que nos enseña a tocar la guitarra. Si tenemos en cuenta que Udemy se lleva un 50% de comisión, el beneficio real por cada venta sería de 6 dólares con 50. Y teniendo en cuenta que tiene 1.139 estudiantes, podemos decir que el creador de este curso ha ganado más de 7.400 dólares. Lo interesante de los productos digitales es que el precio lo marcas tú. Y puede ir desde unos pocos euros hasta miles de euros, en función del valor que aportes. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido entretenido y sobre todo que hayáis descubierto nuevas formas de generar ingresos pasivos de forma relativamente fácil. Si te ha parecido útil el contenido de este vídeo, te agradecería muchísimo si le dirás like. Y por otro lado, si no quieres perderte próximos vídeos de este estilo, te recomiendo suscribirte al canal. Dicho esto y sin más dilación, nos vemos en la próxima.